¿Qué es el electorado nacional? La realidad actual del Perú es que está inserto en el mundo. ¿Por qué? Porque los medios no transmiten con la intensidad que debieran información sobre esta relación entre nuestra economía e inclusive nuestra política. O sea, digamos que hay tres grandes franjas o bandas de la vida internacional, que es la democracia, el respeto a los derechos humanos y los mercados, de los cuales uno no puede prescindir. Uno está insertado en esta política mundial. Y esa política mundial implica que uno navega entre distintas posiciones respecto a esas políticas. Pero Chile tiene una visión más bien diferente, ¿no? Tú sientes que ellos tienen una proyección hacia el mundo y el Perú más bien que mira hacia adentro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el hecho de que Chile no tenga mundo andino, sino que simplemente sea el Valle Central, que es un país muy angosto, con gran frente al mar y detrás de ellos la cordillera altísima, pero sin un mundo andino como el caso del Perú, hace que necesariamente hayan mirado desde la independencia hacia afuera, desde el siglo XIX. En 1830, José María Pando, que era ministro de Hacienda de Gamarra acá en el Perú, tuvo una disputa tremenda por el tema de los aranceles. O sea, en esa época lo que querían era prohibir todas las importaciones. Y él decía, no, bueno, si quieren poner aranceles, si quieren el proteccionismo, está bien. Él era consciente de que el mundo había cambiado después de las guerras napoleónicas y que se había empezado a generalizar el libre comercio porque Inglaterra era la potencia mundial. Y entonces él dice, no, no prohíban las importaciones. Fíjense ustedes cómo Valparaíso está lleno de buques en 1830 y en el puerto del Callao no viene nadie. ¿Eso qué significa hoy? Lo mismo. Significa que si no somos conscientes de que estamos integrados económicamente al mundo y que tenemos que facilitar el ingreso del crédito, la inversión, la venta de nuestra producción, nuestra propia innovación tecnológica, nuestra inventiva, si no comprendemos eso en un plano global, estamos condenados a periclitar. Por ejemplo, hoy Chile, que es un país vecino, que es un país más pobre que nosotros en términos absolutos, no en términos relativos, tiene cuatro veces nuestro PBI, sin embargo tiene una de las flotas mercantes más importantes del mundo. ¿Del Perú? ¿Cuántos barcos tiene? El Perú no tiene ni un barco. ¿Y por qué? La flota mercante chilena es privada, es de empresas privadas. Bueno, eso dice mucho de que el debate no está ahí, acá. Es una cuestión de visión, proyección, comprensión de que hay oportunidades fuera del territorio nacional que deben ser exploradas y que deben ser trabajadas. En el caso de la mentalidad, sobre todo de la clase política peruana y también, por desgracia, de mucha gente de los medios, lo que ocurre es que están centrados únicamente en lo que ocurre en el país y no son conscientes de esta realidad exterior que en el fondo va a determinar nuestros puntos de crecimiento o va a determinar nuestra navegación política en el futuro. Tenemos una visión cortísima de las cosas. Sí, claro. Es como si en el norte existieran unos manglares a través de los cuales no se puede atravesar, en el sur unos desiertos hirvientes, en el este unas selvas y en el mar de Grau, ahí donde termina en la milla 200, una gran catarata con dragones abajo. Y entonces, naturalmente, esta visión absolutamente autárquica de la existencia política en el Perú, que es histórica, no es de ahora. Yo diría que, básicamente, solo en la época del Imperio Español hubo una conciencia de interconexión global. Acá se acuñaba la moneda que iba a todo el Imperio Español, que iba a Filipinas como iba a España. En fin. Increíble, puede tanto si lo estamos... Pero la República fue perdiendo esta visión global. Una pena. Y el Tahuantinsuyo, por las razones históricas que todo el mundo conoce, pues estaba aislado completamente del mundo. Por ejemplo, los españoles ya habían llegado a las costas de Colombia y estaban en Panamá. Y, sin embargo, Huayna Capac murió sin jamás tener noticia de que esta gente ya estaba ahí. Pancho, gracias por tu presencia esta noche. Muchas gracias, Alfonso. Amigos, vamos a una pausa y termine el programa. Nos vemos mañana, 8 de un punto de la noche, en otra edición de Reds y Poder. Muchas gracias. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Gracias.